hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un conex 3300 hp zx este radio lo restauramos para nuestro amigo y barra a este radio le instalamos una caja de llamadores con 6 música de fondo y 30 llamadores de entrada como podemos ver vamos a dar un vistazo aquí en los laterales y ya tenemos sus tapaderas modificadas estas tapaderas no son las originales podemos ver las que tienen este diseño bastante llamativo y las vamos a ver en un lateral en la parte de abajo tenemos la caja de llamadores con los 6 músicas de fondo y los 30 de entradas vamos a escuchar las músicas de fondo y algunos de los llamadores con los que cuenta este radio conex esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 es la música de fondo número 5 a los que me aprecian saben bien les sobra que estamos para todos y cuando se ocupe si se ocupe esta es la música de fondo número 6 también tenemos el modo ruleta el modo ruleta cada vez que presionemos el micrófono va a cambiar ahí tenemos las 6 músicas de fondo ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 contesten chingada madre este es el llamador de entrada número 2 el llamador número 3 llamador número 4 el llamador número 5 acá en el otro extremo debajo de donde tenemos el medidor podemos encontrar el control de la barra de led aquí cambiamos el efecto y escuchamos el llamador número 6 este es el llamador número 6 este es el llamador número 7 el llamador número 8 este es el llamador número 9 y vamos a escuchar hasta el llamador número 10 estos son algunos de los llamadores con los que cuenta este Conex 3300HP-ZX un modelo ya clásico de la marca Conex si es que te gustó este video y tú tienes un radio igual o similar y quieres hacerlo algo por el estilo puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 yo soy el junior de Mr. XCV Shop hasta la próxima